Y esta es la fama en un minuto. Diego Boneta, quien será Luis Miguel en la serie autorizada por el sol, nos dice cómo fue que le llegaron. Saldré como Luis Miguel en la serie autorizada, Netflix y Telemundo. Es un gran honor, es algo muy especial para mí, porque no he hecho algo en español desde Rebelde. Poder hacer algo en México, poder hacer algo en mi país, una historia latina, es precisamente lo que he estado yo buscando por mucho tiempo. Y así se ve ahora Cristina Geithner, la potra Zaina, enjueradita hoy en día. Alicia Machado se queja que se cayó de la bicicleta, pero la verdad solo se hizo un moretoncito en el mentón y una heridita en la mano. Chécalo aquí. Andrea Torre, hermana de Chema Torre, está embarazada de su tercer bebé.